¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video sobre los tipos de cargadores que hay en los diferentes tipos de pistolas de Nerf o de Eggshot. Que bueno, más o menos son igual las mismas. Así que bueno, vamos a ir viendo lo diferente. Así que bueno gente, vamos al video. Bueno gente, acá me senté para que ustedes puedan ver todos los tipos de cargadores que tengo. Como ven, tengo varios. No son todos los que existen, obviamente, porque no tengo todas las pistolas. Sé que hay otros cargadores más aparte. Les voy a dejar acá una imagen que creo que este es más para motorizadas, pero motorizadas que tengan mucho. Que bueno, tiene como un óvalo, un círculo y después tiene como el clip normal. Ese es muy bueno, pero bueno, ese yo no tengo. Así que por lo tanto acá no va a estar, pero es uno muy bueno que vos vas poniendo como las balas y se va poniendo dentro del círculo. Y bueno, cuando lo sacas, gira y va todo por arriba. Después el otro, que es la Crusher, que es un cargador más... No sé cómo explicarlo. Un cargador como de metralladora. O sea, el arma en sí es una minigun. Si ustedes se fijan, la Crusher es una minigun. Y bueno, tiene como ese cargador que les voy a mostrar acá. Que se mueve, o sea, es como flexible. Y bueno, está bastante bueno. Ese me gusta mucho. Tampoco lo tengo, porque la Crusher tampoco la tengo. Y no sé si habrá, creo que... No sé si habrá alguna de Nerf que también los tenga. Tampoco sé. Pero bueno, seguramente que sí. Bueno, creo que los cargadores son esos. Los dos que no tengo son esos que los acabo de mencionar. Pero el resto creo que los tengo. No sé si habrá alguno más. Si me estoy olvidando de alguno, déjenme en los comentarios. Seguramente que sí. Pero bueno, yo les traigo los más básicos. Los que más se ven. Porque como les digo, lo de la Crusher no es tan común. Pero bueno, ahora les traigo los cargadores más comunes que se pueden ver en pistolas. Tengo uno que tal vez no es tan común. Pero bueno, tengo acá dos que sí. Que todas las pistolas que tienen cartucho tienen, la mayoría. Así que bueno, vamos a empezar con los de Clip, que son los más comunes. Yo en este caso tengo tres. Tengo estos dos grandes y el chiquito. Son lo mismo, solo que uno tiene más capacidad que otra. Este es de la Deploy. Entran seis. Ahí tiene su flecha. Y indican para qué lado van. Acá tengo algunos dardos para ir probando. Vamos a poner obviamente en el cartucho de Nerf, los de Nerf. Aunque es lo mismo. Si es Eggshot o no. Vamos a ir probando con tres. Como ven, la punta indica que es para allá. Esto se aplasta. Y se coloca otro. Hay gente que lo hace así. Lo aplasta y lo pone. Que también es válido, puede ser. Pero yo creo que a la larga se arruina el dardo. Así que por las dudas. Ahí lo ven. Tiene capacidad para seis dardos Nerf. Y bueno, está bastante bien. Como ven, es un plástico bastante bueno. Chiquito, compacto. La verdad me gusta. Tiene un color muy llamativo. Muy bonito. Y también tenemos lo mismo, solo que este transparente. Sé que de Nerf hay un montón de tipos. En este caso, para lo que es Eggshot, solamente tienen este color y este diseño. Bueno, varía la capacidad. También hay uno de Eggshot que creo que también entran seis. Pero es solamente en una pistola. Que ahora no me acuerdo mucho el nombre. Creo que es de Bug Attack. Yo igual le dejo la imagen acá. Es como de estos, pero más chiquito nada más. El resto, tienen este. Bueno, ahí también tienen las flechas. No sé si se llega a ver. Ahí se ve. Las flechas indican que el dardo va para allá. Tiene el mismo sistema. Ahí se puede ver mejor. Solo que este es más blandito. Ustedes se dan cuenta. Se baja muy fácil. Este es más durito. Este está mejor que este. Pero por el sistema adentro nada más. Este tiene como un alambre. Esto es más... Es lo mismo, pero es un alambre más grueso. Y este, si ven, tiene como tipo zig zag. Ahí pueden ver cómo va lo que sería el alambre. ¿Ven? Y acá no tiene zig zag. Tiene como una especie de... Ahí lo ven. Como que está doblado en círculo. Como para que sea más... Haga más presión. Este no lo tiene. Si se fijan ahí. Por lo tanto, este es más duro que este. Escuchen la diferencia. Voy a sacarle los dardos. Primero escuchen cómo suena. No suena. Y este... Este sí suena. La diferencia. Cumple los dos lados. Ustedes es mi función. Pero solo que este está más... Asegurado. Este es mejor. Bueno, vamos a probarlo con los dardos. Ahí dice... Se pone. También se puede usar la misma técnica. Se puede bajar. Se pone. O simplemente... Se aplasta el dardo. Es lo mismo. Este es el cargador de clip. Vamos con el cargador... Que este no sé cuál es el nombre. Pero no es de clip. Es... Así. Rectangular. Y tiene sus agujeros. Y sus números. No sé si en Nerf tendrán alguno así. Y si lo tiene, dígame cuál es el modelo. Así yo lo miro. Tiene números ahí. O sea, para qué lado irían. Y unas flechas acá. Indicando de qué forma se mete. En este caso sería así. Así se mete la pistola. Y bueno, ahí tienen todos. Esto se coloca así. Se aplasta. Este arroz se ha roto. Y ahí se va aplastando. No se sale ni nada. Están bien bien puestos. No pueden ver. La Nerf también. Creo que estos van a sobresalir mucho más. No pueden ver. Así. Hacen una especie de traba. Y van haciendo así. Cada vez que se dispara. Les acabo de decir. Estos. Tengo tres. Dos vienen en la Regenerator. Y uno viene en la Fleaning de la serie de Boog Attack. Todos. El de las dos pistolas. Tengo video en mi canal. Así que si quieren verlos. De este. Uno viene en la Max Attack. Uno viene en la Max Attack. Y el otro viene en la Huracán. O Huracán. No sé cómo ustedes le quieran decir. Y bueno. Ahí tiene unas indicaciones. Como una especie de instrucción. Donde te explica cómo tienes que usar la pistola. Cómo se carga y todo eso. Estos son los dos cartuchos más comunes de ver en las pistolas. Tanto motorizadas como no. Y ahora vamos con uno. Que no sé si es tan común. Pero. Bueno. Cualquiera lo puede tener, ¿no? Este tiene capacidad de 40 dardos. Es de. La Turbo Advance. También tengo video en mi canal. Por si lo quieren ir a ver. Hago review. Prueba de tiro. Absolutamente todo. Ahí está. Abajo. Hay 20. Acá arriba también. Obviamente. Haciendo una capacidad de 40. Esto. Vas poniendo y va girando. Así. Se pueden poner. Cualquier tipo de dardo. También se ponen y se aplastan. Es así. Se carga así nomás. Ah. Para sacarlos. Así. Igual que estos. Se sacan así. Para arriba. Y lo pueden ver. Y así se ponen todos. Los dardos. Así que bueno. Gente. Acá. Tengo. Todos los tipos de cargadores que tengo. Como dije. En mi caso. Hay más. Obviamente que hay más. Pero bueno. Estos son los que yo tengo. En particular. Así que bueno. Gente. La gente. Si quieren que haga. Algún tipo de comparación. Entre otras cosas. De miras y culatas. Ya tengo en mi canal. Así que. Lo pueden ir a ver. Ya ahí tengo. Mostrando todos los que yo tengo. Y los tipos que tengo. Y bueno. Y esto sería. De cargador. Así que bueno. Gente. Muchas gracias por los 150 subs. Estamos. Muy muy cerca. De llegar a los 200. Faltan. Algunos pocos. Encima con la velocidad que estamos creciendo. La verdad. Bastante bien. Y otra cosa. Es que. La mayoría de la gente que en mi canal. No está suscripta. Así que si estás viendo esto. Y no te suscribiste. Suscribite. Así llegamos a los 1000. Y a mí me sirve un montón. No solamente para. Para el canal. Sino también para. Para empezar a activar la. La pestaña de comunidad. Que a mí. Me sirve un montón. Eh. Así que por eso. Quiero llegar a los 1000. Quiero llegar a los 1000. Para poder. Activar la pestaña de comunidad. Y poner cosas ahí. Así que bueno. Gente. No darle like. Comentar. Y suscribirse. Y nos vemos. Hasta la próxima.